Universo PYME con Eduardo Torreblanca ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Al presidente de la república no le gustó que el Banco Central Mexicano no le participara del remanente cambiario del 2020. ¿Eso qué diablo significa? Que al principio del año pasado el dólar estaba a determinada cantidad de pesos mexicanos. Al término del ejercicio hubo una paridad distinta. Cuando hay un desliz de la moneda frente al dólar estadounidense, obviamente unas reservas expresadas en pesos representan una mayor cantidad de pesos. Digamos, hay una utilidad cambiaria, hay un remanente cambiario que por ley se tiene que entregar, si así lo determina el Banco Central Mexicano, en algún porcentaje al gobierno federal. El 70% de ese remanente cambiario debe ser utilizado para pues pagar anticipadamente deudas del país. El gobierno quiere ahora imponer otro gobernador, otro gobernador del Banco Central que comulgue con sus ideas morales y sociales. Ya veremos a quién propone. Por lo pronto, dentro del Banco de México, el presidente tiene tres posiciones de las cuales podría disponer. Si no son esas tres, alguna de esas tres, pondrá a otra persona con esas dimensiones morales y sociales que busca. Y quizá incluso se le pudiera dar otro designio, otra responsabilidad al Banco de México, de una sola responsabilidad, velar por el buen poder adquisitivo de la moneda mexicana. Se le pueden agregar otros, otros atributos, otras responsabilidades. Así lo tiene, por ejemplo, la FED equivalente al Banco de México, pero de Estados Unidos. Allá también tiene la responsabilidad de tratar de controlar las tasas de interés en el mediano y largo plazo, pero también de maximizar el empleo. Se le pueden dar otros atributos como responsabilidad del Banco de México, pero pues tendrá que hacerse mediante un cambio de ley. Incluso se podría dar el absurdo de contribuir a que los mexicanos seamos felices. Si así lo determina el gobierno, si así se hacen los cambios, pues ya verá qué diablos hace el Banco de México para convertir a este país en un país lleno de felices. A ver si cabemos todos. En todo caso, pues ya veremos cuál va a ser la factura que vamos a pagar por tener hoy nuevamente el tema del Banco Central Mexicano sobre la mesa de discusión y los extranjeros están así, mire, nos están viendo. A ver qué diablos hacemos con el Banco Central Mexicano. Hasta la próxima. Muchas gracias.